Se llevó a cabo la reunión de trabajo en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad, donde se trató el tema de los límites entre los cantones, arenillas y guaquillas. Se contó con la presencia de las autoridades del GAT Municipal, el arquitecto Iván Mesa, consultor y ciudadanía en general. Se llevó a cabo la reunión de trabajo donde se trató el tema relacionado a los límites de los cantones, arenillas y guaquillas. La misma se realizó en el Salón de Sesiones del GAT Municipal. Se contó con la presencia de los concejales que conforman la mesa de la Comisión de Límites de la Ilustre Municipalidad del Cantón, arenillas. También estuvo presente el señor Rigoberto Tinoco Romero, presidente de la Comisión de Límites de la Asamblea Popular Arenillense, medios de comunicación y varios ciudadanos. Además, la presencia del arquitecto Iván Mesa, consultor del tema, con quien dialogamos sobre cómo avanzan las investigaciones relacionadas a los límites arenillas-guaquillas. Yo había venido a explicar todos los trabajos que se han ejecutado de mi parte, todo el cumplimiento que ha habido siempre de los contratos que yo he suscrito. Yo en esta tarde he tenido la oportunidad de hacerles conocer la serie de investigaciones, de información, de pruebas que se han compilado, todas situaciones de carácter técnicas y oficiales que permiten justamente sustentar valideramente la tesis de arenillas. Además, les he explicado que desde mucho tiempo atrás y desde que se venían desarrollando, por ejemplo, los procesos de mediación en el Consejo Provincial, yo he venido aconsejando ya buscar fórmulas de solución. No en el sentido de desconocer la historia, como pretende hacer lamentablemente los señores de Guaquillas, ni de mover los límites, sino de buscar de manera conjunta la mejor posibilidad de utilización de esos espacios que ahora están siendo disputados para beneficio, tanto de la ciudadanía de Arenillas como la de Guaquillas, en unos proyectos conjuntos que se lo podría estructurar. ¿Cuáles son las pruebas que presentó Arenillas y cuál es la prueba que presentó Guaquillas? Miren, las pruebas que presentó Arenillas, me quedo corto si le digo, si quiere, son unas 400 documentos entre cartografías, entre análisis de fotografía aérea, entre fotografía satelital, entre mapas antiguos, entre declaraciones, entre videos, entre una serie de situaciones que nosotros hemos presentado. Y la diferencia es grande. Mientras nosotros presentábamos el mapa de la CELIR, el mapa del IGM, el mapa del Consejo Provincial, el mapa del INEG, el mapa... Todos oficiales, ellos presentaban un mapa elaborado por el director de planificación del municipio de Guaquillas. Entonces, esa era la gran diferencia entre lo que nosotros presentábamos. ¿Qué nivel de estudios se han realizado hasta el momento? Bueno, yo diría que respecto a la situación de límites entre los dos cantones, nosotros tenemos ya cubierto casi el 100% de los estudios. O sea, en cuanto a límites, ya nosotros no tenemos ninguna duda de cuál debe ser la tesis. La tesis en este momento debe ser qué utilidad se le va a dar a esos territorios. Bueno, ¿usted tiene otras propuestas, arquitecto? Prácticamente lo que he planteado es la constitución de un parque tecnológico, de un parque industrial. Entonces, generar, articularle a la política de la matriz productiva que lo está haciendo el gobierno, dar valor agregado. Pero, utilicemos ese espacio que está íntimamente relacionado a la vía que nos une con el Perú para generar un valor agregado de ciertos productos que lo podemos nosotros exportar. Si es que Guaquillas está planteando la necesidad de sectores residenciales, sí, esos proyectos también estarían acompañados de sectores residenciales, porque es justamente las personas que van a trabajar en esos parques. Ese es el proyecto integral. Pero no sólo para beneficio de los señores de Guaquillas, sino para los de Arenillas y para los del país que quieran y se sientan atraídos por ese tipo de proyectos. En cuanto a la ordenanza, esta que no quedó derogada ya, ahora existe la ley. En la ley, al darse los límites del cantón Guaquillas, hay un tramo, sólo un tramo, que está comprendido entre Lito, Loma del Zorro y Estero Cayanques, que dice que ese tramo del límite cantonal corresponderá, según el texto de la ley, dice al límite actual de la parroquia Chacras. Y ese límite actual de la parroquia Chacras, según los análisis históricos que yo he demostrado, corresponden a los que fueron fijados cuando se creó la parroquia de Guaquillas, pero sólo en ese tramo. No podemos nosotros hablar de poner en vigencia los límites parroquiales en su totalidad, porque esos fueron ya modificados, derogados, con la ley de creación del cantón Guaquillas en el año de 1980. Y sólo respetar lo que esa misma ley dice en un determinado tramo. ¿Cómo está el tema del proyecto para que la Cuca pase a ser parroquia? La Cuca ya debía haber sido parroquia desde muchos años atrás. ¿Cuenta con los requisitos? Porque cuenta con los requisitos y contaba con los requisitos desde mucho tiempo atrás. Lamentablemente no se concluyó con el trámite administrativo, que ya no estaba fuera de mi competencia. Yo entregué todos los estudios, todos los justificativos, todos los fundamentos a tiempo. Justamente he tenido esta tarde una reunión con los amigos del Comité de Parroquialización de la Cuca, y a ellos les he enseñado y les he explicado fehacientemente qué es lo que pasó y qué pasa ahora. Actualmente yo tengo ya actualizado el estudio como se me había encomendado, a pesar que es un contrato que hasta ahora ha suscrito hace un año y hasta ahora no me dan el anticipo. Eso es lo que he venido justamente a requerir que me clarifiquen la situación jurídica en la que se encuentra ese contrato. Además, conversamos con el doctor Eber Ponce Rosero, vicealcalde del Cantón Gardillas, referente a este tema. Nosotros estamos armando una propuesta, una alternativa, para consensuarla de una forma amistosa, o sea, hacer un procedimiento amistoso que la ley de límites territoriales internos nos faculta hacer una propuesta amistosa, una negociación directa. En caso de que no se pueda hacer la negociación directa, viene también el procedimiento institucional, que es con todos los elementos que tenemos o los presenta el Consejo Provincial, con el informe técnico de la Comisión Nacional de Límites y informes técnicos del IGM para que sea tratado el órgano legislativo del Consejo Provincial y ellos resuelvan. Tiene esa resolución de cosa juzgada. ¿Qué significa cosa juzgada? Automáticamente los cantones de Arenillas oquillas van a aceptar lo que resuelva el órgano legislativo del Consejo Provincial. Pero para llegar a esas instancias tenemos que agotar primero los procedimientos amistosos, aclarando que si llegamos a una instancia de procedimiento institucional, ninguno de los dos cantones será beneficiado con un gran proyecto. Pero si hacemos el procedimiento amistoso, que lo dice la ley, podemos tener alguna compensación económica en algún proyecto que se desarrolle en el sector de conflictos que existe en la actualidad. ¿Cuál es el paso a dar? El paso a dar es el siguiente. Armar la propuesta que ya está lista, de acuerdo a lo que dice el arquitecto Mesa, que nos parece la más justa, la más razonable y la más equitativa para las dos instancias, tanto para el municipio de Guaquillas y Arenillas, y seguir con el trámite pertinente y conversar con las autoridades de Guaquillas cuál es su propuesta de ellos. Y finalmente conversamos con el señor Rigoberto Tinoco Romero, presidente de la Comisión de Límites de la Asamblea Popular Artillense. El único arreglo que hay es exigir el cumplimiento de la ley que creó el cantón Guaquillas, donde está establecido en el artículo segundo de dicha ley, del decreto legislativo, los linderos del cantón Arenillas con Guaquillas. El resto es pura bla bla, son planteamientos que no tienen ningún sustento, desde el momento en que nació la ley que creó el cantón Guaquillas, y determinó los linderos que hay allí, se acabaron los linderos hechos en la coordenanza de parriocalización. Lo que hay que pedirles, lo que yo les he dicho aquí, es que el gobierno, en cumplimiento de su deber, llame al Instituto Geográfico Militar y a la Dirección Límites de la Nación del Estado, y con ellos se fijen los linderos establecidos en la ley de creación del cantón Guaquillas. Con lo que acaba todo problema, todas cosas, lo demás son puros planteamientos, legulelladas y politiquerías de las autoridades de Guaquillas. Nosotros solamente deseamos que Arenillas sea respetado a través del cumplimiento de la ley, nada más. Trabajemos juntos con el pueblo, apoyemos todo lo que sea beneficioso para Arenillas, y que los linderos de Guaquillas y Arenillas queden terminados allí, con la intervención del gobierno, porque no tiene intervenir nadie más.